Habla en este momento Yusef, las autoridades, respecto de la situación particularmente de Chivilingo. Escuchemos en este momento las declaraciones de la Seremia de Gobierno Francesca Parodi. Y evidentemente vamos a enviar toda la documentación pertinente para contar con toda la normativa vigente en cualquier tipo, tanto en el cierre perimetral como en el reforzamiento. Voy a dejar a... ¿Alcalde? Pablo, voy a hablar entonces en este momento del alcalde de Lota también para que escuchemos entonces respecto a la situación de Chivilingo y también ese trabajo que se ha sostenido en este momento al interior de la Intendencia donde han participado tanto las autoridades como también algunos representantes de cámaras de comercio y turismo de la zona. Escuchemos también sus palabras a través de la voz del alcalde de Lota. ...dando hace varios meses atrás, no de casualidad la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Ideas Públicas estuvo en Lota y mostró esa disposición. Desafortunadamente, producto de la naturaleza, las selchas de la central hidroeléctrica cayeron hace poco y es por esta razón que se reactivó rápidamente, quizás un poco de manera reactiva, el llegar a esta instancia. Pero lo importante es que ya nos estamos poniendo a trabajar. Y no de casualidad están todos los actores en la mesa. Yo hice un reconocimiento que hace un tiempo atrás también, con el gobierno saliente, instalamos una mesa de trabajo entre la Dirección de Obras Portuarias y en esta oportunidad queremos instalar una mesa de trabajo para poder obviamente identificar los principales problemas que la comuna hoy en día está atravesando, principalmente en el tema de rescate y conservación del patrimonio de la comuna de Lota. Tenemos 12 monumentos, y hay que ser bastante realistas, de los 12 monumentos que están total y absolutamente declarados, 11 están en malas condiciones. El municipio de Lota, hay que decirlo, no cuenta con los recursos para poder invertir. Y es por esta razón que tenemos que golpear la puerta del gobierno. Y en esta oportunidad, la Subdere ha garantizado los recursos para poder obviamente cubrir el perímetro, proteger y obviamente evitar que los dueños de la ajena puedan sustraer algún tipo de elemento. Por otra parte también, la Subsidería de Patrimonio, el señor Emilio de la Cerda, estuvo en la comuna de Lota hace unos par de meses atrás y mostró la misma disposición. Yo creo que aquí, más que buenas intenciones, tenemos que plomar en acciones concretas. Y en esta oportunidad estamos dando una señal clara, que entre el gobierno regional y el gobierno comunal nos vamos a ir a trabajar para recuperar el patrimonio de la comuna de Lota. Gracias, señor presidente. Es una de las dependencias de este lugar y lo que se estaba entonces coordinando es efectivamente decir cuáles van a ser esos trabajos. Primero, ya lo decía la Seremia de Gobierno, va a tener que realizarse un estudio para evaluar entonces esta situación y luego comenzar entonces a destinar los recursos para levantar esta importante hidroeléctrica que se vio afectada a raíz del abandono en el que se encontraba al momento de que se desplomara parte de su techo, entonces dejando en evidencia el histórico lugar que ahí está en la comuna de Lota. Así es, Daniel. La verdad es que es importante entonces que las autoridades se refieran a este tema, que hagan esta mesa de trabajo. Nosotros vamos a estar muy atentos. Tocamos el tema incluso antes con el arquitecto Luis de Almendrá, el que nos acompañó acá, hablando de la importancia del patrimonio de esta zona, Daniel. Y fuimos majaderos en esto. Autoridades durante muchos años conocieron cómo estaba, ¿no es cierto?, esta central. Los daños que había recibido posteriores al terremoto. Y también lo importante cultural y patrimonialmente que es para la zona mejorar, ¿no es cierto?, un hito tan importante como este, un hito turístico, patrimonial, insistimos. Así que, Daniel, es una mesa de trabajo que es muy necesaria, así que nos vamos a quedar muy atentos a ver qué es lo que pasa con esto. Y a ver también cuáles son los plazos que se establecen y si es que efectivamente se compromete y se cumple con todo lo que se ha prometido en este momento, en esta mesa de trabajo que está recién partiendo, así que vamos a estar, por supuesto, muy de cerca a cuáles van a ser entonces las resoluciones que ahí se tengan. Buen día.